Desde la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas se ha comenzado a desarrollar un plan estratégico para lograr el rediseño curricular de las cuatro carreras de ingeniería que se dictan en esta unidad académica. El plan capitaliza el trabajo de análisis que realizaron las comisiones de seguimiento académico de las carreras de grado, COSAX, sobre el desgranamiento en el cursado, la deserción y la tasa de graduación, y se sitúa en el actual contexto normativo que establece el Ministerio de Educación a través de la resolución 1.254 vigente a partir de marzo de 2018. Así, el objetivo general del plan es contar con un diseño curricular que responda a los nuevos estándares para la acreditación, contribuya a aumentar la retención y asegure que un alto porcentaje de estudiantes pueda cumplir con el plan de estudios propuesto y graduarse en el tiempo previsto. Para ello se han definido seis objetivos específicos de los que derivan distintas actividades a realizar dentro de este plan estratégico. Para avanzar en la concreción del plan se ha planteado la ejecución de dos fases y un eje transversal de acción. La fase 1, que ya ha comenzado con la realización de 10 talleres con distintos docentes, apunta a lograr los objetivos 1 a 4 antes presentados. En lo que queda del año se analizará la información producida en estos talleres para dar continuidad a los talleres en los primeros meses de 2019. La fase 2 se nutre de la producción lograda en la fase 1 y recupera el proceso de evaluación realizado por las COSAX en años anteriores. Hacia fines de 2019 se espera contar con el rediseño de los planes de estudio de las cuatro carreras de grado. El eje transversal que atiende a la concreción del objetivo específico 6, esto es, la capacitación a docentes para brindar herramientas que permitan realizar esta transformación, también ha comenzado y tendrá continuidad durante 2019. En relación a esto último, se han realizado dos actividades. La primera refiere al programa de capacitación para docentes organizado por CONFEDI, en el cual han participado tres docentes del AFICH. Consistió en dos encuentros presenciales realizados en la ciudad de Córdoba en junio y septiembre de 2018 y una fase a distancia que culminó en noviembre de 2018 con la presentación de un trabajo final. La segunda refiere a un curso de posgrado sobre expertos en formación por competencias de modalidad a distancia que se dicta desde la Universidad Nacional de Misiones con un año de duración donde participan 21 docentes del AFICH. Además, y dado que las acciones de capacitación acompañarán la ejecución del plan, los días 12, 13 y 14 de diciembre se realizará un curso presencial para docentes en el AFICH, cuyo lanzamiento ya está en marcha. Durante 2019 se llevarán a cabo otras instancias para el desarrollo de capacidades. La ejecución de la fase 1 en 2018 se ha materializado a través de talleres con las COSAX y docentes responsables de asignaturas organizados por departamentos, a excepción del departamento de formación básica con el que se realizarán actividades diferenciales. Esta primera etapa de la fase 1 ha servido para socializar los aspectos sustanciales de este plan estratégico, involucrar a los profesores responsables de las asignaturas para que participen activamente desde el inicio del plan y compartan esta información con sus equipos de trabajo, analizar los alcances de los actuales planes de estudio ante los cambios que instrumentan la reciente normativa del Ministerio de Educación respecto de las ahora llamadas actividades reservadas, rescatando incluso la evolución histórica desde las denominadas incumbencias profesionales, la ley de educación superior, la definición de competencias genéricas y específicas aportadas por CONFEDY, etc. Identificar las relaciones entre las asignaturas que integran los planes de estudio con las competencias específicas, comenzar a delinear espacios de integración para la resolución de problemas de ingeniería. La continuidad en 2019 de la fase 1 requiere el análisis de la información lograda en los 10 talleres realizados para poder concretar nuevos talleres, donde seguramente ustedes van a volver a ser convocados para desarrollar otras tareas de análisis. Por ejemplo, en los talleres con docentes organizados por competencias específicas se analizarán los programas detallados de las asignaturas para identificar necesidades y saberes previos, vacíos, solapamientos, etc. y definir cuál es la mejor manera de desarrollar y articular los contenidos que aportan al trayecto formativo que conduce a esa competencia específica en la formación del ingeniero. Se pretende conocer además cuáles son los requerimientos de las asignaturas correspondientes a las tecnologías básicas y aplicadas hacia las asignaturas de formación básica y resolver de qué manera los contenidos y metodologías de enseñanza contribuyen a las competencias genéricas que definen el perfil del egresado. En los talleres con docentes del departamento de formación básica se restará lo producido en el taller anteriormente descripto para definir y ajustar los contenidos, articular asignaturas y evaluar el aporte a las competencias genéricas. Del mismo modo se analizarán las propuestas de espacios de integración para la resolución de problemas de ingeniería. Finalmente las comisiones de seguimiento académico COSAX integrarán esta información con la evaluación e indicadores de seguimiento de los estudiantes para dar lugar a la fase 2 que refiere al rediseño curricular. En los talleres realizados en 2018 la primera actividad fue clarificar algunos conceptos fundamentales para el diseño curricular de una carrera que se han ido modificando, superponiendo y confundiendo a lo largo del tiempo dando lugar a controversias y hasta litigios que ahora se intenta esclarecer. Ellos son alcances, incumbencias y actividades reservadas de los títulos de grado universitario profesionales. Para ello se analizarán las leyes de educación superior entre 1980 y 1995 que es la actualmente vigente. Según expresa Emilio Mignone en su documento Las incumbencias de 1994, las licenciadas Emilia Vitale y Elena Auberdiak consideran que con anterioridad del año 1980 las universidades nacionales tenían como responsabilidad tanto la creación de carreras como la determinación de los alcances de los títulos que cada una de ellas otorgaba. Por consiguiente, las incumbencias nacen con la ley 22.207 del 80 y este concepto, así como la referencia a grados académicos y títulos profesionales habilitantes, se mantienen en la 23.068 del 84. En el decreto 256 del 94 se definen otros conceptos además del de incumbencias, perfil y alcances del título. En la ley 24.521 se avanza en la diferenciación de los títulos universitarios según los artículos 42 y 43. En las siguientes placas analizaremos con más detalle estas diferencias. En la ley 22.207 se mencionan los alcances pero fundamentalmente se distingue entre grados académicos y títulos profesionales habilitantes para el ejercicio de las correspondientes profesiones, los cuales tendrán incumbencias, actividades que pueden desarrollar, reglamentadas por el Ministerio de Educación. Según comenta Emilio Mignone en su documento Las incumbencias del año 1994, la RAE define al término como la obligación y cargo de hacer una cosa, pero en el campo educativo y profesional adquirió la acepción antinómica de atributo, derecho o privilegio. Con el retorno de la democracia se sanciona en el año 1984 la ley 23.068 que deroga a su precedente y en base a la cual se procede a la normalización de las universidades nacionales, restableciendo la vigencia de los estatutos de las mismas. Los aspectos referidos a grados académicos, títulos profesionales y sus incumbencias no se modifican. Recién en el año 1994 a través del decreto 256 del Poder Ejecutivo se hace referencia a los inconvenientes que ha acarreado la atribución acordada al Ministerio de Educación para entender en la determinación de la validez nacional de estudios y títulos y en las habilitaciones e incumbencias de títulos profesionales con validez nacional, que hacen necesaria una reglamentación. En ella se definen las expresiones perfil del título, alcances del título e incumbencias. Por primera vez se hace referencia a actividades cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público. El decreto dispone que el otorgamiento de validez nacional de un título universitario acreditará oficialmente el perfil y alcance del mismo. A esos fines las universidades deberán acompañar a la solicitud pertinente el perfil y los alcances del título, los que sólo podrán ser observados por el Ministerio de Cultura y Educación cuando no se adecúen a sus contenidos curriculares. También que sólo se fijarán incumbencias a aquellos títulos cuyo ejercicio profesional pudiera comprometer al interés público y únicamente respecto a las actividades que efectivamente lo comprometan. El Ministerio de Cultura y Educación determinará por resolución ministerial los títulos que requieran incumbencias y que, desde la vigencia del decreto, las incumbencias fijadas con anterioridad sólo tendrán los alcances y efectos previstos en el artículo 2. Son particularmente importantes los artículos 3º y 4º del mencionado decreto, ya que en el 3º se establece que se definirán por decreto del Ministerio de Educación los títulos que requieran incumbencias. En síntesis, aquellos que tengan entre sus alcances actividades que pudieran comprometer el interés público y en el artículo 4º se expresa la exclusividad en el ejercicio de dichas actividades para los títulos a los que se hubieran atribuido dichas incumbencias. Los muchos interrogantes sobre los aspectos normados por el decreto 256 del 94 comenzaron a aclararse con la ascensión al año siguiente, 1995, de la Ley 24.521. Además de definirse claramente el alcance de la expresión compromiso al interés público, atribuido a ciertos títulos, se establecen en base a ello distintos requisitos para la validación nacional de unos y otros, según se observan los artículos 42 y 43 de la ley. Entonces, comprometer el interés público implica generar riesgo de modo directo a la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Como se ve, una definición tan amplia como para abarcar un conjunto de aproximadamente 44 titulaciones de diversas disciplinas. En el artículo 43 también se enumeran los aspectos del diseño curricular que deben respetar estas titulaciones, que oportunamente fueran establecidos en las resoluciones ministeriales de estándares de calidad en las que se centraron los procesos de acreditación. En síntesis, se puede establecer una equivalencia entre las actividades reservadas según la definición de la Ley 24.521 y las incumbencias según el Decreto 256 del 94. De hecho, la ley ni ninguna normativa posterior vuelve a utilizar este término. Y claramente queda establecido en la Ley 24.521 que las actividades reservadas son un subconjunto de los alcances de una titulación, que los alcances son propuestos por la universidad en base al diseño curricular de la carrera que otorga una determinada titulación y las actividades reservadas para esa titulación son definidas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Por otra parte, la Ley 24.521 crea la CONEAU, cuya función es acreditar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades. En el caso de las ingenierías, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, el CONFEDI, comenzó un proceso para acordar estándares comunes para las diversas terminales o especialidades, previo a lo cual se debieron homogeneizar las diversas titulaciones que existían en el país para la misma especialidad. La propuesta se elevó al Ministerio y en base a ella se definieron en primer lugar los estándares para 13 terminales, resolución 1232 de 2001, entre los cuales está Ingeniería Ambiental, luego otras dos, resolución 1054 de 2002, entre ellas Ingeniería en Agrimensura. Más tarde, y como resultado de acuerdos para homogeneizar con Ingeniería Hidráulica, el de Ingeniería en Recursos Hídricos, resolución 13 de 2004. Finalmente, después de un largo proceso de discusiones con las licenciaturas homólogas, las terminales vinculadas a la informática, resolución 786 de 2009. Pero en total contradicción con el espíritu de la normativa, las actividades reservadas que allí se definen abarcan la totalidad de los alcances. En este cuadro se sintetizan las normativas que rigen las carreras de la Fitch. Allí puede verse que la única en que se propusieron incumbencias fue Ingeniería en Recursos Hídricos en el Plan 1974, aprobadas por el Ministerio de Educación en el año 1988, que se mantuvieron en el Plan 1998 y aún en el 2006, a diferencia de las otras carreras donde las propuestas, aún para planes de los mismos años, era de alcances. Lo que cuenta es lo que expresan las resoluciones ministeriales que otorgan validez a los títulos, que según puede observarse, definían actividades profesionales reservadas en acuerdo con las normativas de estándares de calidad para la acreditación. Las resoluciones ministeriales de estándares de acreditación que determinaban las actividades reservadas para los títulos profesionales comprendidos en el artículo 43, dieron lugar a una serie de conflictos, algunos de los cuales llegaron a judicializarse por la dispara interpretación del carácter de exclusividad de las mismas. Estas situaciones impulsaron al Consejo Interuniversitario Nacional, rectores de universidades nacionales, a emprender un estudio sobre la doctrina de las carreras del artículo 43 y el carácter de las actividades reservadas, que concluyó con el acta plenaria número 849 del 2013. Simultáneamente, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas hacía lo propio, extendiéndose ese mismo año. En base a esas conclusiones, el Consejo de Universidades, que agrupa a ambos, suscribe el Acuerdo Plenario 123 de 2013, que denominaron criterios a seguir en la aplicación del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. El análisis sigue profundizándose al interior de ambas instituciones, hasta que finalmente se expiden en el Acuerdo Plenario número 158 del 17, que distingue entre alcances y actividades reservadas, surgiendo las correspondientes a cada una de las titulaciones comprendidas en el artículo 42. En base a ello, el Ministerio de Educación emite la resolución 1254 del 18. El acuerdo plenario del año 2013 recomienda al Ministerio de Educación la suspensión de la vigencia de las actividades profesionales reservadas, aprobadas mediante las resoluciones ministeriales pertinentes, las que pasarán a tener el carácter de alcances, mientras dure el proceso de análisis y reformulación de las mismas. Asimismo, sugiere pautas, tanto para la inclusión de titulaciones en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior como para encuadrar las actividades reservadas de las mismas. También propone procedimientos para formular los estándares que permitan superar desinteligencias en la aplicación y evaluación del cumplimiento de los mismos. El documento define el concepto de actividades reservadas a una titulación como aquellas que sólo pueden ser realizadas por quienes la posean. Además, establece que una actividad reservada puede ser compartida por más de una titulación siempre que todas estén comprendidas en el artículo 43. Asimismo, una actividad reservada no puede ser alcance de otra titulación. Este gráfico ilustra claramente los conceptos. Por otra parte, el documento sugiere en su artículo segundo, que se suspenda la vigencia de las actividades reservadas dispuestas por las resoluciones ministeriales de estándares, hasta tanto se llegue a un consenso sobre las mismas. Así, entre 2015 y 2017 se emiten estas resoluciones para todas las carreras de la FICH, de tal forma que las actividades reservadas se transforman en alcances. El proceso continuó con la definición de lineamientos básicos para la formulación de las actividades reservadas, con un criterio más restrictivo sobre el concepto de riesgo, para lo cual se crearon subcomisiones por familias de carreras. Se hizo visible que dentro de la totalidad de habilitaciones profesionales de los títulos del artículo 43, era posible discriminar entre alcances y actividades reservadas. Las primeras, a definir por la institución, no deben implicar un riesgo directo. Las segundas son las que fija el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y pueden ser compartidas por otros títulos del artículo 43 existentes o que puedan incorporarse al mismo. Esto se plasma en el Acuerdo Plenario 158 del 17, que además propone las actividades reservadas para 37 titulaciones comprendidas en el artículo 43. Esa propuesta fue formalizada por el Ministerio de Educación a través de la resolución ministerial 1254 del 18. En este cuadro pueden observarse las actividades correspondientes a las carreras de la Fitch. Si bien parece haber una reducción en comparación con las actividades de la normativa anterior, hoy alcances, al cotejarlas puede comprobarse que en realidad ahora hay una enumeración por comprensión en lugar de por extensión como en las anteriores normativas. El documento del Consejo de Universidades también incluye un análisis crítico de los procesos de acreditación y propone un marco para la formulación de nuevos estándares para la acreditación de carreras de grado. Este documento fue la base de la resolución del Ministerio de Educación número 989 aprobada en abril de 2018 que contiene siete puntos. Uno, antecedentes. Dos, cómo interpretar la acreditación de carreras de grado en el marco de la autoevaluación y la evaluación externa institucional de las universidades. Tres, acreditación y autoevaluación institucional. Cuatro, qué deben contener los estándares. Cinco, contenidos curriculares básicos, criterios para la intensidad de la formación práctica y estándares. Tres componentes o un único instrumento. Seis, cómo deben formularse los estándares y siete, resumen. Paralelamente con FEDI desarrollaba un proceso de elaboración de lo que llamó estándares de segunda generación, producto del análisis crítico de más de 10 años de procesos de acreditación. Los nuevos estándares incorporan el enfoque de desarrollo de competencias genéricas y específicas como resultado de la formación. Las competencias genéricas y el perfil de egreso surgieron de un trabajo de articulación y acuerdos con otras organizaciones vinculadas a la formación de ingenieros en Iberoamérica y el Caribe. Las competencias específicas y los descriptores de conocimiento que las respaldan fueron definidas por redes de carreras, algunas de las cuales se conformaron a tal fin. El documento hace referencia también a otros aspectos que definen los estándares comunes a todas las especialidades de la ingeniería. Condiciones generales, que incluye diseño curricular, actividad docente de los estudiantes, evaluación y cuestiones organizacionales, condiciones curriculares, perfil, competencias de egreso, estructura curricular, criterios mínimos y generales. El plan estratégico para el rediseño curricular de las carreras de grado de la FICH tiene en cuenta los cambios presentados. Vale la pena destacar que como tal es un proceso. No termina con estos talleres, sino que se inicia con ellos. Es necesario que este plan se desarrolle con la participación de todos, pues requiere un cambio sustancial que debe darse desde abajo hacia arriba con los docentes y desde las asignaturas. Debe considerar también la opinión de los graduados de nuestras carreras, para lo cual estamos trabajando en una estrategia de consulta. Por ello, esperamos contar con su activa participación en las próximas instancias del plan. Muchas gracias por su atención.